y sufriendo también estuvo Rodrigo Contreras en la etapa definitiva del Tour Colombia de 138.7 kilómetros desde Sopó hasta Bogotá. Aguantó algunos ataques de Richard Carapaz, pero finalmente se consagró en la clasificación general. Detalles del Tour Colombia a esta hora con Diego Sandoval. Diego, buenas tardes y adelante. Hola, Felipe, televidente de Tantioquía Deportes. Este es el ambiente que se vive en estos momentos en la capital de la República. Ya ha finalizado el Tour Colombia 2024, una jornada llena de emociones que partió desde el municipio de Sopó, 138 kilómetros, donde hubo bastantes intenciones, sobre todo del IEF con Richard Carapaz, que buscó bonificar en los sprints especiales y también lanzó un ataque subiendo al alto de Patios. Allí logró distanciar cerca de 10 segundos a Rodrigo Contreras y con la compañía de su equipo el New Colombia, nuevo equipo en el pelotón nacional. Logró recortar la diferencia y volver a conectar junto con ese grupo que lo atacaba de Richard Carapaz, junto a Jefferson Cepeda, también del IEF Education Easy Post. Destacamos entonces el New Colombia, que defendió muy bien sus intenciones y después una llegada masiva con un embalaje en el que se impuso Jonathan Restrepo, el hombre del equipo italiano de Alberto Contador, pero que corre en esta carrera con la Selección Colombia y que logra así entonces su primera victoria de la temporada al sprint, superando a Richard Carapaz, que fue segundo y bonificó seis segundos y también a Alejandro Osorio, el hombre del GW El Cochimano, campeón nacional y quien ya había ganado una etapa en este Tour Colombia. El podio final de este Tour Colombia, entonces Rodrigo Contreras como campeón, segunda posición para Richard Carapaz del IEF Education Easy Post y tercera posición para Jonathan Caicedo, el hombre del Petrol Life. Jornada de muchas emociones, primera victoria de un equipo no World Tour en la clasificación general de la cuarta edición del Tour Colombia. Antes habían ganado ya Egan Bernal, Miguel Ángel López y también Sergio Andrés Jiquita, los últimos campeones de esta competencia. Felipe, todos los detalles, todas las reacciones de esta jornada histórica en el pedalismo nacional en nuestra emisión de las siete de la noche. Usted tiene más información en Teleantioquia Deportes. Buenas tardes.